Además, son elementos que no califican por una razón fundamental. La sociedad dominicana, como dice el distinguido amigo, carece de muchos elementos de institucionalidad. Pero la realidad es que nosotros hemos avanzado en la partidocracia dominicana. Y entre una visión y la otra, yo prefiero fortalecer los partidos políticos. Porque aquí yo voy a decir lo siguiente. Si una persona va a una iglesia con una Biblia y de la iglesia sale a atracar, los miembros de la iglesia, más que protegerlo y decir que la justicia está persiguiendo los miembros de la iglesia, lo que tiene que es refutarle a ese miembro que se apartó de la doctrina de la religión. Aquí ningún ser humano puede utilizar la partidocracia para beneficiarse de forma grosera del estado del presupuesto. Y a mí, porque yo no soy tan ligero en proponer que hay corruptos en los partidos, porque hasta que un tribunal lo determina a través de una sentencia, pero la realidad es que es una cabulla muy difícil de desarmar. Hay corruptos que van a la partidocracia para enriquecerse. Y detrás de todos los escándalos de corrupción, lamentablemente hay que decirlo, también está la participación de un sector privado que utiliza los fondos para lavar activos, para disfrazar los grandes volúmenes de corrupción, y por último, para destruir la partidocracia. ¿Cuál es la gran debilidad en este proceso? Y es lo lamentable, es que ningún partido ha sido capaz de hacer un mea culpa público, de interesar la doctrina y del pensamiento filosófico que le dio origen a la democracia, y más bien se comportan como un grupo de temporada que lo que le interesa es enriquecerse sin importar las consecuencias en el estado dominicano. Y eso es lo lamentable. Ahora, nosotros tenemos que preservar la partidocracia. Por los partidos políticos descansa la democracia, descansa el bien público, descansa esta plataforma comunicacional, descansa la libertad de ir a las playas, a las plazas públicas, de no tener persecución, de no tener el crimen organizado, de no tener bandas como en Haití. Todo ese ambiente positivo es parte de los partidos políticos que hay que favorecerlo. Lo que hay que fortalecer es la democracia interna y limpiar de una forma permanente la corrupción dentro de los partidos políticos. Gracias.